Nos tocan ahora cuatro jornadas de prácticas Tuvimos ya las primeras teórico prácticas para ponernos en contacto con este nuevo enfoque Hemos dejado pasar un mes en medio dando la posibilidad de poder experimentar con lo que hemos visto y también que se siente un poco en la mente porque los cambios fuertes ya sabemos que la mente tiende a rechazarlos y hoy nos vamos a meter con un proceso que realmente es el que aplicas siempre solo que en este caso lo vamos a orientar hacia el trabajo con un duelo y la diferencia en los conflictos van a ser fundamentalmente que creencias tengo yo asociadas a ese conflicto entonces ahí si las creencias son específicas y tengo que trabajar con las creencias pero el trabajo siempre es el mismo es que me hace sentir liberar esa emoción entonces el día de hoy y el próximo día que será para relaciones realmente va a ser lo mismo pero me interesa repetirlo dos días para que se quede bien asentado cuál es el proceso porque hay partes del proceso que pueden ser chocantes si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me interrumpís y comentamos lo que sí me gustaría es que alguno de vosotros se preste voluntario para el proceso yo lo voy siguiendo vale, perfecto yo voy haciendo el proceso con el compañero y todos los demás así podéis ver desde fuera cómo se van produciendo los cambios de todas maneras, aunque yo vea desde fuera cómo se van produciendo los cambios mi mente me va a justificar que no, que es que eso es sólo esa persona que a mí no me puede suceder eso ya os lo aviso porque es el funcionamiento normal del cerebro bueno, pues empezamos cómo realizar un duelo bien, pues lo primero os leo cuál es la definición más o menos de diccionario, de lo que sería un duelo un duelo es un término que describe todos los sentimientos, pensamientos y conducta por los que pasa cualquier persona tras una grave pérdida bien pero hay que entender qué significa pérdida pérdida es cualquier acontecimiento grave es decir, emocionalmente intenso que suponga una privación o cese de algo que era importante para nuestras vidas luego en el fondo un duelo se está produciendo continuamente cada vez que yo pierdo algo o siento que pierdo algo puede ser mi gato, mi trabajo, la tarjeta de crédito o lo que sea si es algo impactante para mí bien se produce una reacción de este estilo bueno la pérdida del trabajo, por ejemplo por ejemplo sí, sí, la pérdida del trabajo es un duelo es decir, me ha desaparecido algo de mi vida que era importante no sólo se refiere a personas, no sólo se refiere a muertes es una persona se va al otro lugar del mundo yo siento su pérdida, su falta puedo tener una serie de emociones que acompañan esto bien bueno eso sería la definición más o menos objetiva pero el problema de los duelos es que no son objetivos dependiendo de la cultura cada duelo se vive de una manera y hasta dentro de la misma cultura dependiendo de los pueblos, dependiendo de las familias el duelo tiene una serie de connotaciones que podemos expresar con estas preguntas ¿qué debo sentir cuando pierdo algo? o más específicamente si es una persona que se ha muerto ¿qué debo sentir yo? ¿puedo sentirme bien? ¿puedo sentirme feliz? ¿o tengo que estar muy triste y tengo que sentir mucho dolor? ¿bien? ¿con qué intensidad lo tengo que sentir? ¿está bien con que llore un rato hasta el entierro? ¿o tengo que estar un año? ¿o tengo que estar cinco años? ¿o toda mi vida? ¿cuánto tiempo? ¿cómo debo expresar ese dolor? de hecho duelo literalmente significaría permitir que ese dolor se vaya ¿cómo lo debo expresar? pues hay culturas que incluso se paga a gente las plañideras para que vayan detrás llorando y gritando detrás del muerto hay otros que directamente ponen la caja en mitad de la habitación se emborrachan y dejan salir de ahí lo que sea ¿bien? luego también este proceso es algo cultural no es algo biológico no se está permitiendo que la biología, el cuerpo se exprese de la manera que lo tiene que hacer se la constriñe para que funcione o tenga una única vía ¿vale? y la última frase la vida y el tiempo lo curan todo ya tenemos unos años ya tenemos una experiencia ¿nos creemos esa frase? si eso fuese cierto no habría problemas con los duelos al cabo de tantos años se soluciona y punto ¿no? y no es así sigues dándole vueltas y echando de menos y sintiéndote mal y con ese dolor hay personas que sí lo consiguen que son las que te dicen la frase pero ya hemos aprendido que en el tema emocional lo importante es lo que siente cada uno y no es exportable a otro porque el otro no ha tenido tus experiencias no tiene tus sistemas de defensa cada uno es diferente ¿bien? luego para hacer un duelo hay que tener muy en cuenta todo esto porque si no llegamos a conclusiones que pueden ser no muy ajustadas a la realidad yo creo que todos conocéis el concepto de etapas del duelo eso es un concepto que se desarrolla en el siglo XX pero que por los estudios que hay hechos no se demuestra que eso sea así que sea cierto que haya un proceso de duelo que se cumpla en sus etapas que todo el mundo pase por ahí hay gente los que han expuesto la teoría está claro que ellos sí encuentran personas que pasan por esas etapas pero hay otros terapeutas que no encuentran esas etapas ¿bien? luego si el duelo es dependiente de cada persona yo intento colocarlos a capón en una estructura me voy a encontrar con resistencias no puedo generalizar a las personas tengo que adaptarme a lo que siente cada uno y en el momento que se encuentre cada uno ¿bien? otro punto clave es que hay una creencia que dice que si el duelo no se hace correctamente pero no te explican que es eso de correctamente ¿bien? se hace mal y entonces lo has liado para siempre bueno de primeras si el duelo no está hecho ya te sientes mal o sea no sé hasta que punto eso de no hacerlo correctamente que significa ¿bien? pero si nos quedamos con la idea de que solo hay un camino bueno y todos los demás son peligrosos lo que estamos es añadiendo miedo a ese proceso con lo que lo estamos sobrecargando todavía más ¿bien? os he puesto un par de citas de un neurólogo que nos comenta la frase que decía antes ¿no? del tiempo tapa las cosas Antoine Becara dice desde el punto de vista neurológico quedarse solo durante un tiempo no ayuda a superar el fin de una relación o el duelo estar solo después de una separación o tapar todo con una nueva pareja no evita que el cerebro siga enviando recuerdos ¿bien? luego esto de intentar resolver los problemas internos emocionales a través de acciones externas no suele funcionar que es lo que hemos ido viendo durante los primeros días del seminario bien otro tema importante lo que comentaba al principio vamos a ver que todo conflicto de las personas se resuelve con el mismo proceso siempre lo que diferencia unos conflictos de otros puede ser las creencias implicadas y en los duelos suele haber estas creencias no las tiene todo el mundo pero los que están bloqueados en un duelo sí que suelen tener estas creencias y por lo tanto hay que trabajar con ellas para que la persona permita liberarse ese sufrimiento ese dolor porque si esa persona está asociando dolor con amor si no me duele no le quería no te vas a permitir soltar el dolor porque entonces es peor vas a ser una persona que no quiere a otro y es mucho peor que sufrir la intensidad de mi dolor es igual a mi amor por tanto el dolor tiene que ser el máximo y mantenerlo ahí de por vida porque yo a esta persona la amaba hasta el infinito más creencias no se puede superar porque en el fondo hay como un una sensación de que eso de liberar las emociones el dolor y tal te va a convertir en algo inhumano luego no vas a querer saber nada de la gente o te vas a dedicar a darle palillos chinos a la gente según pasa es un punto absurdo ese de si sueltas emociones te conviertes en mala persona a ver normalmente los que son malas personas es que se sienten muy mal luego no tiene que ver con soltar la emoción será con quedarte las que te hacen actuar mal pues si no puedes superarlo vas a vivir con este dolor siempre entonces ya directamente ni te vas a poner a hacer un proceso para liberar el dolor nunca volveré a la normalidad esto también es otra de las frases típicas que va a aparecer durante el proceso bueno es que hay ciertas cosas y ciertas emociones que no se pueden ir bien pues entonces cuando aparece ese tipo de frases no hay que pelear con ellas no hay que intentar razonar que eso si se va porque neurológicamente tal 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 bien pues entonces nunca se va a ir vale pero vamos a relajarnos un poco más bien respira ya está porque de hecho cuando está diciendo la frase está contactando con la emoción que la sostiene luego si se va relajando esa frase va perdiendo fuerza y luego también frases del estilo nunca podré seguir adelante sin todo eso podemos tenerlo ahí bloqueado bien luego si aparece algo de esto si vamos viendo que el proceso de duelo se bloquea no avanza no se libera emoción tenemos que ir buscando alguna creencia que esté ahí atascando vale muy bien pues vamos a ver cuál es el proceso de tratamiento de todo esto lo primero vamos a ir pasito a pasito para hacer un duelo no es necesario recordar todo el sufrimiento podemos hacerlo despacito contactando emoción a emoción y una sola emoción jamás me va a bloquear cuando se unen muchas entonces sí pero una sola puedo controlarla perfectamente luego si me aseguro de contactar con una única emoción y relajarme hasta que desaparece puedo ir a por la siguiente hacer el mismo proceso y así con todas las que haya bien luego no tenemos prisa ya hemos sufrido un montón de años total un día más un día menos tampoco hay problema vale antes de dar un paso entonces lo primero es soltar todas mis prevenciones y miedos si yo creo que voy a sufrir mucho con este duelo bien pues entonces lo primero es empezar a respirar darme toques aunque voy a sufrir mucho dejo que se vaya y cuando baje todo ese miedo llegará un momento en que le pueda preguntar hacemos ya el duelo y la persona conteste vale ese es el punto en el que empiezas pero si todavía ves dudas o se está haciendo el gallito de venga vale no seguimos relajándonos no nos interesa saltarnos ninguna emoción si lo que queremos es soltarlas todas bien aquí de cobardes si tenemos duda todavía podemos relajarnos más vale y después cuando hagamos el proceso intentad no liaros con pensamientos vuestra mente os va a devolver un montón de pensamientos justificando cada uno de los estados emocionales por los que paséis aquí la clave es olvídate de lo que piensas y fíjate en lo que sientes si el cuerpo está en tensión respira bien si no sientes paz respira diga lo que diga tu mente porque cuando llegas al estado final de que hayas vaciado toda la carga emocional tu mente para y no hay pensamiento porque no le preocupa nada a tu cerebro y en ese momento está en el ahora está disfrutando de lo que hay y punto nada más bien pero perdona dime la cuestión es todo esto la persona tiene que ser consciente de ello yo te cuento un caso como tercero tú ves a otra persona que está absolutamente bloqueado por una situación X que ha sido traumática pero él no la ve o no la reconoce ¿cómo puedes hacer para que esté dispuesto a? porque si tú lo ves y dices efectivamente quiero hacerlo pues claro ya tienes un paso dado pero si no lo ves vale el primer paso para la persona que sí lo está viendo es quitarte la necesidad de que el otro se sane porque si tú tienes esa necesidad lo que estás transmitiendo al dialogar con él es tu tensión y como el otro ya tiene suficiente no va a querer saber nada de ninguna tensión más entonces no te hace caso se bloquea si tú empiezas a vaciar toda esa necesidad esa preocupación llega un punto que te quedas tranquilo y en ese punto el otro es el que viene a preguntarte ¿cómo puedes estar tú tan tranquilo? y ya está porque ya ha venido él ya no hay problema pero eres un ejemplo si tú eres el ejemplo de tranquilidad el otro quiere salir de su estado no es tonto sabe que está mal ¿él advierte a partir de entonces que algo le está pasando? sí porque al estar tú tan en calma él cuando está contigo se siente mejor porque también se relaja ¿vale? es todo lenguaje no verbal por eso os digo no nos liemos con los pensamientos entonces si tú eres un atractor de calma él va a querer ir contigo e incluso va a querer saber cómo lo has hecho porque él te conoce sabe cómo estabas antes y sabe cómo estás ahora si eres un ejemplo las personas se convencen si intentas convencer a través de la argumentación cada uno se mantiene en su en su zona ¿vale? bien pues vamos a hacer la práctica con una compañera voluntaria pero todos los demás podemos acompañar en el proceso de hecho si se hacen estos procesos en grupo es mucho mejor porque cuando el grupo libera carga emocional es como que hay una tendencia de todos a soltar también entonces es un proceso que se hace mucho más rápido en cuanto empecemos a liberar y vayamos los compañeros haciendo las mismas técnicas de liberación que la persona ¿bien? te vendrán esos suspiros esos bostezos y claro le estamos también provocando a que ella tenga también los suspiros y bostezos y todo vaya mucho más deprisa ¿bien? por eso si tenéis también alguno un duelo que trabajar y ya sabéis que duelo puede ser cualquier pérdida incluso las llaves de casa lo apuntáis en un papel nos olvidamos de él y seguimos el ejemplo ¿bien? pero cada vez que haya una respiración unos toques una visualización nosotros también la hacemos mientras nuestro subconsciente que ya ha contactado con nuestro duelo también estará haciendo el proceso de descarga ¿bien? muy bien pues empezamos primera parte del duelo es preguntar ¿cómo te encuentras? ¿estás nerviosa? ¿calmada? ¿cómo te notas? algo nerviosa algo nerviosa ¿bien? en este momento lo primero que vamos a hacer es liberar toda esa carga emocional no queremos acumular más encima sumarlas ¿bien? ¿en qué parte de tu cuerpo están los nervios? el estómago e intestino el estómago e intestino ¿no? tú con los toques ibas bien ¿no? sí vale pues aunque tengo tensión en mi estómago e intestino dejo que se vaya muy bien muy bien muy bien respiramos hondo y observamos cómo cambia entre 0 y 100% para tener ya una guía ¿cuál sería la el nerviosismo? 50% un 50% ¿no? pues aunque todavía me queda un 50% dejo que se vaya me queda un 50% dejo que se vaya 50% dejo que se vaya nos acordamos de respirar al final observa de nuevo tu cuerpo y puntúas un 20% venga vamos a ver si en esta última ronda aunque solo me queda un 20% ¿tienes claro con quién vamos a hacer el duelo? ¿tú crees que va a resultar así tenso? puede ser puede ser ¿no? aunque creo que puede resultar tenso este duelo quiero relajarme puede resultar tenso quiero relajarme puede resultar tenso muy bien ¿cuánto crees que puedes sufrir de 0 a 100%? un número que te venga a la mente ¿cuál sería? un 50-60 un 50-60 ¿no? aunque todavía creo que puedo sufrir bastante dejo que se vaya ¿cuánto quedaría ahora? ¿bien? ¿ya crees que podemos ir? no hay problema ¿está bien? vale todo este trabajo previo realmente está adelantando trabajo después porque todos esos pensamientos esa sensación de que voy a sufrir es porque mi subconsciente está entrando ya en el recuerdo está yendo a la fuente emocional de verdad pero de esta manera al no hacerlo consciente el sufrimiento no es tan claro entonces podemos ir vaciando todo eso que está ahí detrás y luego nos encontraremos menos carga ¿bien? o sea que no saltaros pasos ir poquito a poquito ¿bien? que no hay ningún problema muy bien pues vamos a poner a esa persona aquí delante creamos un escenario y lo primero es al ver a esa persona ¿cómo se siente tu cuerpo? hay sentimientos contradictorios por un lado yo no 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 aunque hay sentimientos contradictorios quiero estar en paz bien vuelves a mirarla ¿cómo notas el cuerpo? ya alterado así de tensión que es algo por aquí ¿no? aunque se me revoluciona el estómago quiero estar en paz bien ¿qué tal ahora? algo mejor pero entonces quiere decir que todavía queda algo un risico aunque todavía queda un poquillo ¿vale? ¿todo bien? le puedes mirar al personaje no hay ningún problema ¿no? todo bien ¿tu cuerpo tranquilo? sí vale bien pues ya hemos hecho la primera toma de contacto que sería poner a la persona en el escenario lo siguiente sería darme cuenta de si todavía quedan más emociones si yo realmente pudiese ver a la persona en el escenario y estuviese haciendo un duelo lo primero que me viene a la mente sería como decir pues ya está hecho ya puedo recordar a la persona ya no sufro ya no hay ningún problema ¿bien? pero recordamos que tenemos un montón de defensas que nos aíslan de las emociones reales que tenemos detrás y un montón de creencias que nos dicen que ciertas sensaciones son positivas ¿vale? las virtudes cuando nos encontramos aquí apatía, miedo, pena todo eso lo identificamos muy bien y no lo queremos porque además socialmente no se quiere tener eso pero cuando nos encontramos aquí coraje, perdón, aceptación y resto de virtudes que se os ocurran eso socialmente está muy bien visto entonces si yo llego a ese estado ya paro porque he llegado al punto este de los santos tengo una virtud pues ya ¿para qué voy a seguir? neurológicamente eso es una carga emocional que va a condicionar tu comportamiento y por lo tanto no eres libre libre eres cuando llegas aquí cuando estás en paz quiere decir que nada de eso te preocupa y por lo tanto tú puedes ver la realidad objetiva tal cual es sin tener que utilizar el coraje sin tener que utilizar la aceptación y sin tener que perdonar a nadie porque como no me siento dolido no hay nada que perdonar no hay nada que aceptar no hay nada que enfrentar ¿bien? ¿entendemos la diferencia? cuando llegamos aquí es cuando rompemos los patrones de conducta mientras tanto aquí podemos seguir con los mismos patrones de conducta aunque estamos felices de llevarlos porque estamos cumpliendo lo que la sociedad espera de nosotros ya hemos llegado al año 2015 ¿no? siglo XXI vamos a dar un pasito más vamos a intentar llegar a este estado de paz sobre todo porque ese estado de paz tiene efectos sobre los demás cuando yo estoy en paz los demás se sienten bien conmigo y cambian quieren saber cómo he llegado yo a ese estado y entonces se abre la oportunidad de hacer todo ese cambio social ¿bien? en diagramas sobrecargado sabemos cómo cómo se siente uno este punto del jodido pero contento es lo que tenemos asimilado como lo ideal de la vida ¿bien? cuando lo que tenemos que llegar es a esto la vida está para disfrutar punto estoy una palangana con agua y no hay nada mejor en este momento no necesito más ¿vale? bien pues para llegar a ese punto lo primero que tenemos que hacer es aprender a manejar el lenguaje del subconsciente identificar a través de ese lenguaje qué cargas emocionales quedan y lo primero es ver las caras de los personajes luego teníamos aquí un personaje mira su cara y dime qué está sintiendo qué emociones ves ahora en este momento me da pena pero alguna rabia tengo también y alguna no sé me siento algo faltaba de ser lo vemos antes éramos capaces de verlo no pasaba nada parecía que estaba todo bien de repente solo con mirar la cara y hacerme consciente de qué está sintiendo se me activan más emociones ¿bien? vale pues aunque me surgen emociones al mirar su cara quiero relajarme ¿esto era para acompañar a la respiración? sí esto es simplemente una manera de distraer al cerebro porque estás repitiendo una frase estás cambiando de dedo él se tiene que preocupar por otras cosas que no son la emoción y entonces cuando ya haces la respiración se olvida de que estaba bloqueando algo y suelta ¿vale? bien observa tu cuerpo ¿cómo lo notas? mira que no me convences todavía lo puedes mejorar ¿crees? yo creo que sí sí, ¿no? pues venga aunque todavía pueden soltar un poquito más de tensión bien vuelve a mirar su cara ¿qué emoción ves en la cara del personaje? ¿qué emoción tiene él? el personaje ¿qué ves en su cara? ¿qué emoción ves en su cara? creo que es momento alegría de verme alegría bien ahora empezamos ya a encontrarnos con las defensas de verdad si nuestra mente le está poniendo una cara de alegría bien cuando al principio yo tenía un montón de emociones lo que significa es vamos a ver si conseguimos dejar esto así ya en tablas y no nos metemos más a fondo ¿qué pasaría si no estuviese alegre? ¿cómo te haría sentir? yo creo que yo cuando tengo sentimientos negativos siempre siento que no soy buena persona aunque tengo miedo de no ser buena persona dejo que se vaya y este sí que no te voy a dejar escapar hasta que no lo bajes a cero seguimos aquí bien porque es súper absurdo tener precisamente esa sensación de que puedo ser mala persona y estoy toda la vida sobredemostrando que soy buena persona y sobredemostrar agobia a los demás bien luego aunque todavía hay una parte de mí que se cree que puedo no ser buena persona di la frase soy mala persona soy mala persona ¿cuánto te la crees? de cero a cien por cien mejor ¿puede corregir la frase? ¿cuánto te crees esa frase? de cero a cien por cien cero es nada y cien por cien es que es verdad absoluta aunque todavía me creo un treinta por ciento que soy mala persona dejo que se vaya soy mala persona soy una mala hija soy una mala hija ¿cuánto te lo crees? 20% aunque todavía hay un 20% de mala hija en mí dejo que se vaya no es necesario con la respiración completa lo que estás es provocando al cuerpo su sistema biológico de descarga de tensión si lo llevas a la máxima expansión él quiere soltar esa tensión si lo llevas a la máxima compresión él también quiere soltarlo ¿vale? el controlar la respiración no le deja al cuerpo funcionar como él sabe hacer si es que no tenemos más que dejarle que haga lo que sabe el problema es que hemos acumulado programación encima que le bloquea me parece que cuando aguantas un poco la respiración te hace como más efecto ¿no? y llenas más o descargas más bueno a ver si aguantas la respiración estás aumentando la sensación del cuerpo de ostras ostras respira ¿bien? entonces estás todavía distrayendo más la mente ya mejor ¿no? si te funciona mejor hazlo ¿sí? ¿vale? muy bien soy una mala hija además se lo dicen mirando aquí al personaje soy una mala hija soy una mala hija ¿cómo te hace sentir esa frase? mal mal pues venga aunque todavía me sigo sintiendo mal dejo que se vaya repites ¿cómo se siente tu cuerpo? mal mejor pero todavía le queda un pelín de tensión ¿no? aunque todavía me queda un poquito es normal dejo que se vaya bien repites la frase soy una mala hija ¿qué tal? bueno te creo que estoy mejor ¿bien? vale habéis visto que acabamos de sacar una creencia de esas potentes ¿no? primero es soy mala persona según voy bajando la emoción cambia y ya quiero cambiar la frase la justo no soy mala hija y si sigo bajando llega un punto en el que no me lo creo las creencias solo dependen de las emociones que las soportan si limpiamos las emociones las creencias cambian ¿bien? no hay que hacer mucho más esfuerzo para conseguirlo ¿bien? vale pues dime ¿qué emoción ves ahora en la cara del personaje? tranquila está tranquilo ¿no? mi madre siempre ha tenido una cara tranquila bien si llega a ese punto de tranquilidad quiere decir que el cerebro ya no tiene más información emocional que colocar en esa cara el estado neutro es el estado de tranquilidad el estado de paz luego pum es lo único que sabe poner en el personaje no hay más ¿vale? bien pues entonces esta fase ya la tenemos resuelta avanzamos ¿cuál es uno de los hobbies de nuestro cerebro? ponerse a buscar problemas ponerse a pensar en lo peor ¿bien? luego si nosotros queremos vaciar realmente un conflicto tenemos que meternos en su juego en el que es lo peor que puede pasar porque si no me lo voy a encontrar en cualquier otro momento si yo exagero la situación voy a conseguir activar esos miedos más profundos soltarlos y liberar toda esa situación ¿vale? ya no tendría esos enlaces y mi mente no podría entrar en esos bucles negativos bien pues entonces haciendo un duelo vamos a coger al personaje y lo primero le vamos a decir qué es lo que nos ha hecho y ya solo por la cara que has puesto ha sido como ¿cómo le voy a decir eso a mi madre? bien observa el cuerpo si hay tensión soltamos la tensión aunque no puedo decirle nada quiero estar en paz ¿cuánta tensión queda en tu cuerpo? ¿estás bien? sí bien este proceso de exageración se desvirtúa si caemos en la trampa de la racionalización empezamos a buscar objetivamente es que mi madre no podía hacer o es que yo de pequeño era muy malo o es que eso lo bloquea todo tenemos que meternos en el niño que éramos tener una rabieta y empezar a hablar como si tuviésemos esa rabieta ¿bien? ahí estamos permitiendo que el cuerpo nos muestre las emociones y por fin las podemos soltar para siempre ¿vale? es un proceso que hacemos una vez ya no vamos a sufrir más con eso pero si no lo sacamos estamos peleando todos los días con nuestra madre y no sabemos por qué y lo mismo es por toda esa carga que llevamos ahí almacenada desde hace años y años y años ¿vale? luego ya sabes nada de justificar lo que sientas se lo dices tú me has hecho lo puedes decir en alto o lo puedes decir mentalmente no hay ningún problema ¿vale? pero si tu cuerpo ya se ha tensado no digas nada relaja solamente quiero decir pues también mi madre tenía un aire muy maternal no, no si la tienes aquí dile mamá mamá tú sí has tenido un aire muy maternal es blanquita gordito un pecho generoso una voz muy fina muy suave ¿y eso? pero mi madre es muy dura mamá aunque fuiste muy dura quiero estar en paz ¿cuánta emoción queda? pues venga ahora seguimos soltando aunque todavía queda emoción ¿cero? ¿cero? vale según lo que has dicho yo intuyo que el conflicto es aunque eras muy maternal hacia los demás conmigo eras muy dura ¿acierto o no? sí es una siempre fue una mujer muy yo diría seca y no es un choque con su apariencia ¿sabes? pues díselo has sido muy seca conmigo has sido muy seca conmigo ¿cómo te hace sentir? he tenido un problema muy grave cuando era joven y tú no me ayudaste me echaste de casa aunque viene mucha emoción dejo que se vaya aunque viene mucha emoción dejo que se vaya aunque viene mucha emoción dejo que se vaya dejo que se vaya vale céntrate en el cuerpo ahora cuando contactéis con una emoción intensa es solo centrarse en el cuerpo ya te olvidas del personaje para no activar nada más solo el cuerpo nos quedamos ahí ¿dónde tienes la tensión ahora? estómago aunque todavía me queda tensión en mi estómago dejo que se vaya respira hondo eso es y observa cómo cambia el cuerpo espera un momentito observalo bien y fíjate ¿dónde queda molestia? todavía queda en el estómago ¿no? si fuese un objeto ¿qué tendrías en el estómago? cógela en tus manos y tírala al suelo ya eso es respira hondo ¿qué quedó? ¿todavía queda algo? aunque sea poquito ¿estaba mejor? sí vale ¿qué más quieres decirle? vale no digan nada no digan nada pasito a pasito si ya te ha venido la carga emocional solo de pensar en lo siguiente vacíala ¿vale? aunque ya me estoy emocionando eso es eso es si estás tranquila ¿estás tranquila en todo? ¿o te queda un poquito de de ganas de aunque me lanzaba todavía quiero estar en paz ¿estás bien? vale pues Sala dile lo que necesites mamá primero me echaste de casa y cuando te pedí ayuda más tarde para volver me dijiste que tu casa estaba cerrada para mí vale observa tu cuerpo aunque tengo muchísima emoción quiero estar en paz tengo muchísima emoción quiero estar en paz se queda todavía tres cuartos por lo menos o sea que venga sigue bien este es el punto de tener claro no queremos ser valientes no queremos aceptar nada no queremos perdonar nada ¿qué hay en tu cuerpo? aunque todavía asegúrate bien ¿cuánto queda? ¿entre 0 y 100%? ¿0? ¿sí? vale ahí la tienes puedes decirle algo más díselo a ella díselo vale observa tu cuerpo venga aunque tengo mucha rabia quiero estar en paz aunque siento mucha rabia quiero estar en paz aunque siento mucha rabia quiero estar en paz observa tu cuerpo ¿dónde está la rabia? pues venga soltamos aunque todavía queda rabia cero bien bien háblale en primera persona a ella como si estuviera presente ¿vale? ¿qué más tienes que decirle? mamá 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 ese 4% me ha herido muchísimo y sigo con eso ahí en la cabeza porque tú no me ayudaste y cada vez que más tarde me dejaste que era mentira yo no voy a hablar esas cosas te estarás confundiendo observa observa tu cuerpo eso es casi ha tensado aunque sigo teniendo tensión en mi estómago y en mi intestino ¿cómo tienes el cuello? a lo mejor un poco tenso también aunque tengo tenso el cuello ¿qué tal? ¿cero? bien vamos por el segundo punto y ya ha ido ya sola es decir ya le está contando lo que le ha hecho sentir sigue por ahí cuéntale cómo te hacía sentir pues muy mal me sentía herida maltratada y despreciada y sin ningún tipo de apoyo tú nunca me apoyaste observa tu cuerpo si no me dejó sola y para ella no nada observa tu cuerpo aunque me timblen hasta los brazos aunque me timblen hasta los brazos quiero estar en paz bien bien ¿algo más? no dile dile ¿qué consecuencias ha tenido en tu vida? o lo que no hizo claro me ha vuelto una mujer meadosa insegura sin saber lo que tenía que hacer observa tu cuerpo observa tu cuerpo aunque vuelve la tensión quiero estar en paz algo más que le quieras decir contar de qué consecuencias has vivido por cómo te trató ¿estaría todo bien? ¿qué sufres hoy en día como consecuencia de cómo te trató ella? o de lo que no te dio ella inseguridad y falta de autoestima observa tu cuerpo aunque siento inseguridad y falta de autoestima ¿algo más que le quieras decir? ¿qué es lo peor que podría haber pasado con tu madre? lo peor que podría haber pasado con tu madre si te dejas ahí entrar en el drama total ¿qué es lo peor que podría haber pasado con tu madre? mejor como se dice cortar la relación con alguien y por la vida observa tu cuerpo ahí está aunque hay algo de tensión dejo que se vaya cuando te choques ¿qué es lo peor que podría haber pasado? observa tu cuerpo es lo peor que podría haber pasado ¿qué es lo peor que podría haber pasado? ¿puedes que sonar? veis como va cambiando cuando preguntas ¿qué es lo peor que podría haber pasado? vacías emoción de repente sale no, no hay nada peor bien luego ya estamos descargando todos esos miedos que estaban de más dime En el caso anterior, cuando ella se pregunta qué es lo que vamos a hacer hoy en día, y su respuesta es falta de autoestima, ¿el liberar esa emoción no significa que ella...? ¿Haya resuelto su tema? ¿Efectivamente? No. Estás liberando la carga que está asociada al personaje. Vale, pero mañana se levantará y puede seguir sin duda. Sí, 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 claro, porque la autoestima o la inseguridad provendrá de una serie de situaciones conflictivas que le han marcado cómo prevé su cerebro que pueden pasar las cosas. Entonces esa parte también hay que descargarla. Lo que pasa es que el proceso sí que puede hacer que te sientas bastante mejor, que haya bajado esa inseguridad bastante. Tampoco, el proceso yo lo pongo como que es algo por puntos, pero según estás viendo qué surge, te puedes ir por un lado o por otro. ¿Ha surgido esto de me echan de casa? Pues por ahí puedes hacer muchas preguntas y puedes abrir muchas posibilidades emocionales. ¿Bien? Entonces es un proceso que por hacerlo una sola vez no te asegura que vacíes todo. Lo que contactas y lo que sueltas, para siempre. Pero puede haber más aspectos que tengas que tocar. ¿Bien? Muy bien, pues vamos a avanzar. ¿Qué tal te sientes? Bueno, estoy bien. ¿Estás bien? Bueno, seguimos. Comentábamos en las primeras clases del seminario que nuestro cerebro tiene una serie de defensas que están maravillosas porque nos permiten sobrevivir y llegar a donde estamos. Si no, toda la carga emocional que llevamos encima nos hubiese bloqueado. ¿Bien? Pero llegan al punto de, como dice Antonio Damasio, un neurólogo, el cerebro puede simular estados que no existen o negar estados que existen. ¿Bien? Luego, aunque parezca que yo estoy tranquilo, puede ser que tenga una tensión interna tremenda o que tenga unas sensaciones que en el fondo no son reales. Para eso, tengo que tener en cuenta, pues que el cerebro tiene esos mecanismos. Los básicos serían uno, es la represión. Es decir, no, no. No pasó nada o no tengo consciencia de que eso haya sido malo. La racionalización, bueno, es que claro, tenía siete hijos y ¿qué iba a hacer? La pobre mujer, estaba sobrecargada. ¿Bien? Y la negación. No, no, no. Es una santa, no pasó nada. En tal caso, habré sido yo que la provoqué o lo que sea. Todos esos mecanismos que tenemos activos pueden estar presentes en todos los problemas o solo en algunos. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que están ahí. Para activarlos o para saltárnoslo o hacerlos conscientes, tenemos todas estas preguntas. Son preguntas abiertas. Son abiertas porque el subconsciente, al coger una pregunta que puede entender de muchas maneras, lo va a entender de la manera que más le preocupa. Y esa es la que contacta con la emoción y es la que te permite vaciar. ¿Vale? Aún así, ya veremos que el subconsciente nos va a devolver algunas respuestas que son maneras de esquivar el conflicto. Hay que estar atento a eso para volver a preguntar y sacar lo que está detrás. ¿Vale? Pues le preguntas a tu madre. ¿Qué necesitas? ¿Le pregunté? Sí. Mamá, ¿qué necesitas? Mamá, ¿qué necesitas? ¿Qué te responde? ¿Qué? ¿Cómo te ha hecho sentir? Si tienes dudas, aunque tengo dudas, dejo que mi cuerpo se relaje. Bien, volvemos a preguntar, ¿qué necesitas? Mamá, ¿qué necesitas? A lo mejor me respondería que es salud. ¿Salud? Sí. ¿Cuánto te preocupa su salud? Aunque me preocupa su salud. Aunque me preocupa su salud. Dejo que se vaya. Quiero estar en paz. Aunque tú tengas... Bien, ahí entramos en temas complicados para nuestra educación. Hombre, es que si se dejó que se vaya la preocupación por su salud, ¿en qué me voy a convertir? ¿Bien? Una mala hija. Una mala hija. Ahí está. ¿Bien? La preocupación resuelve algo. ¿Entonces? La preocupación mía sobre algo que le ocurra a esa persona, claro. Yo no tengo una acción de mi arte en mi parte. ¿Bien? Entonces, le estoy pasando casi más información negativa que la que ella necesita. ¿Bien? Si yo descargo esa preocupación, no significa que me voy a volver insensible. Significa que me voy a volver objetivo. Y esa preocupación, en parte, puede tener que ver con el sentimiento de culpa con el que nos educan. Si no te preocupas por mí, eres mala hija. Y si no me metes en tu casa y me cuidas hasta el final de mis días, ¿vale? Y entonces empieza a haber un montón de conflictos. ¿De acuerdo? Si vaciamos esa parte, no solo conseguimos estar nosotros más tranquilos. Es que la otra persona se vuelve razonable. ¿Bien? Porque como la dinámica ya no funciona, ya no se activa mi culpa, ella busca otras opciones. Pero otras opciones desde la calma, porque yo estoy en calma. ¿Vale? ¿Me querías decir algo? ¿Y si lo que percibes en la contestación es un rechazo, no quiere nada de ti? Pues, lo normal es que te haga sentir mal. Entonces, aunque no quiera nada de mí, quiero estar en paz. ¿Vale? Si es rechazo, esa es la parte fácil. Porque si te hace sentir mal, lo quieres soltar. El problema es cuando su respuesta te quiere hacer sentir bien. Que luego lo veremos. ¿Vale? ¿Cuánta preocupación te queda por su salud? Poca. Poca. Aunque todavía me queda algo de preocupación. ¿Vale? Bien. ¿Cómo ves el tema de su salud ahora? Bueno, bien. ¿Está en peligro? ¿Le puede pasar algo? ¿Tú cómo lo ves? Ahora sí que está. Está bien. Está bien, ¿no? Vale. Vuelvo a preguntarle. ¿Qué necesitas? Y te dice que nada Bien ¿Ese nada qué significa? Nada de ti, nada porque no se puede hacer nada Nada por qué Yo creo que es más bien nada porque no se puede hacer nada Y eso es resignación, ¿no? Sí ¿Y cómo te hace sentir ver a tu madre resignada a lo que le pase ya en la vida? Pena Pena, ¿no? Aunque siento pena ¿Cuánta pena queda? Bien Bueno, acabamos de ver la típica defensa, el nada Que puede esconder mucho detrás de ese nada Vuelvo a preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Te contesta que está bien Te contesta que está bien Porque si estuviese mal, ¿cómo te sentirías tú? Pues culpable Culpable Aunque me siento culpable Dejo que se vaya ¿Cuánta culpa ¿Cuánta culpa? Porque ella esté mal ¿No? Bueno, lo he hecho muy rápido Pero esa es la típica Preguntas ¿Qué necesitas? Que estés bien Que seas feliz Que... Algo positivo Tú le has preguntado que necesita Por lo tanto es una carencia Si él te... Lo que te responda es que falta ¿Bien? Luego si te dice que tú estés bien Es que ella sabe que tú no estás bien Te está mostrando El espejo Invertido Luego ahí tenemos que tener siempre en cuenta De todas las frases positivas Que me mande mi cerebro Están tapando algo Cuando realmente llegas a la calma No hay respuesta Porque si estás en paz No hay preocupaciones No ves nada malo que pueda pasar Luego no necesitas nada ¿Bien? Volvemos a preguntar ¿Qué necesitas? Más mal que necesitas No, la veo bien ¿Qué te dice? Nada ¿No te responde? No ¿Tú estás bien? Sí, me estoy mirando Pero no me contesto Bien Ese sería el punto Cuando ya no hay nada más asociado En tu mente con emociones No hay nada que decir ¿Bien? Que esto es lo mismo que se obtiene En una meditación Cuando una meditación ya vacías Todas las preocupaciones que tienes Tu mente se queda en blanco Pero ese es el síntoma de Haber vaciado toda la carga emocional ¿Vale? Bien, siguiente pregunta La pones ahí delante Y le preguntas ¿Quieres decirme algo? Mamá, ¿quieres decirme algo? No, creo que no me quieres decir nada ¿Lo dice con palabras o se está callada? No Está callada Está callada Tranquila Tranquila y tú tranquila ¿Vale? Muy bien Voy a continuar muy tranquila Ahora vamos a hacer cuatro preguntas Que tienen que ver con Los conflictos básicos Que son la protección La seguridad El sentirse valorado Y el sentirse aceptado ¿Bien? Pregúntale a tu madre ¿Quieres que te lleve a algún lugar Donde te sientas segura? Mamá, ¿quieres que te lleve a algún lugar Donde te sientas segura? ¿Y cómo te ha hecho sentir? Mal Aunque me ha hecho sentir mal Quiero estar en paz ¿Y eso te hace sentir? No Aunque todavía me sigo sintiendo mal ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo la ves ahora? Bien Esta es la pregunta Que muchas veces aparece Cuando tenemos creencias religiosas Y Con un fallecido No sabemos Donde ha ido Entonces Cuando le preguntamos ¿Quieres que te lleve a algún lugar seguro? Si yo estoy convencido De que se ha ido al cielo No hay ningún problema Pero si estás ahí con dudas Bien Te aparecen todas las preocupaciones Y entonces esto te permite Descargar toda esa parte Que no es tan Material ¿No? Vuelves a preguntarle ¿Quieres que te lleve a algún lugar seguro? Mamá, ¿quieres que te lleve a algún lugar seguro? No, no me dice nada ¿Quieres que te lleve a algún lugar Donde te sientas protegida? ¿Quieres que te sientas Te lleve a algún lugar Donde te sientas protegida? Bueno Y hablará de su caso otra vez ¿Y cómo te hace sentir? Aunque me vuelva a sentir mal Quiero estar en paz La misma pregunta ¿Quieres que te lleve a algún lugar Donde te sientas protegida? ¿Donde te sientas protegida? No, ahora No, no dice nada ¿Algún lugar donde te sientas valorada? ¿O algún lugar donde te sientas valorada? No me dice nada ¿Algún lugar donde te sientas aceptada? ¿Algún lugar donde te sientas aceptada? ¿O volverá a hablar de su casa? Vuelve a hablar de su casa, ¿no? ¿Y te hace sentir? ¿Sabes? Yo Tengo mucha pena de mi madre Estar en esta situación Y como dices tú Por otro lado Tengo algunos problemas de conciencia Porque Creo que soy una mala hija Yo debería sentir muy apenada Por mi madre, ¿sabes? Y no Así Estoy apenada Pero No al 100% Yo creo que soy una mala hija Porque no No estoy No tengo tanta pena como debería Aunque me remuerde la conciencia Quiero estar en paz ¿Cuánto remordimiento queda? ¿Número? Hay unos 20% Aunque todavía me remuerde la conciencia ¿Cuánto remordimiento? Bien Vale Habéis visto que ha salido una de las creencias que comentábamos al principio ¿No? Es cuánto me tienen que doler las cosas O cuánta pena tengo que sentir yo Si alguien que quiero está en un sitio que no Que no se considera como aceptable Dime A ver Si por ejemplo esto del vuelo lo haces como pérdida de trabajo Sí ¿Has perdido el trabajo y todo? ¿A quién pones detrás de todo esto? O sea ¿A la persona con la que hundas que has perdido el trabajo? ¿O a ti mismo? Puedes poner O te haces un símbolo del trabajo Personificas el trabajo ¿Vale? Pones oídos, orejas y tal O pones a la parte de ti Que siente la pérdida ¿Bien? Entonces trabajas con eso Vale Y otra pregunta Sí Es que no sé si lo he entendido bien Estas preguntas que hacemos Sí Al símbolo A la persona A lo que sea En realidad son proyectos ¿No? Claro ¿Verdad? Es la manera de tirarle el cebo al subconsciente Para que te devuelva lo que tiene Vale Claro Vale Vale Ah Si todas las preguntas Esas El 80% has contestado ¿Quieres que te lleve a un lugar seguro? Y diga No Y quieres que te lleve a un lugar protegido Y te diga Pues no Y a un lugar se va Es que a mí me sale todo ¿No? Claro Me he quedado igual Pero te lo dice ¿Me lo dice? Te dice no No O sea No como No porque No ¿Por qué? Igual que antes nada ¿No? ¿Por qué? Porque no quiero ir contigo Porque no hay ningún lugar seguro en el mundo Porque ¿Cuál es la respuesta que más te activaría? Pones a la persona delante Y te dice no Porque no quiero ir contigo ¿Eso cómo te hace sentir? Hombre Si dijera que sí En algún momento Es como que Como que cuenta contigo La sensación que yo tengo Es que me contesta Que me da igual Porque no cuenta contigo Eso es Pues aunque no cuenta conmigo Esa es Quiero estar en paz Vale Vale Siempre que responda verbalmente Significa que hay una emoción detrás Que lleva a responder Si estás en paz No hay respuesta Bien El personaje Está mirándote Está tranquilo No necesita decir nada Bien Eso sí Si no hay respuesta Pero está de espaldas Tampoco vale No tiene que decir nada Nada Tiene que estar tranquilo Ha recibido la pregunta Pero No hay nada que decir Bien Vale Pues Todavía me queda la pregunta ¿Cómo te sientes Porque tu madre Esté En el En la residencia? Por un lado Creo que está bien ¿Y por el otro? Por otro Es lo que te digo Yo creo que debería tener Mucha pena Porque ella está allí Por mi madre Por si La mujer Tiene alzana Aunque debo ser mala hija Porque no siento pena Por mi madre Quiero estar en paz Vale Hay alguna parte de ti Que está diciendo Pero ¿Cómo la vas a meter en casa Si ella te echó a ti? Te voy a ser sincero Si tuviera que ser eso Para mí era penoso ¿Era? Penoso No era de mí ¿Cuánto de penoso? Mucho Dale un número Aunque No Te diga sinceramente No queremos No queremos No queremos Justificaciones Aunque me estoy sintiendo fatal Quiero estar en paz Me estoy sintiendo fatal Quiero estar en paz Estoy sintiendo fatal Quiero estar en paz Estoy sintiendo fatal Quiero estar en paz ¿Cuánto de fatal? Vuelve a pensar en esa parte Que te hace sentir fatal ¿Estás bien? Vale Esto que ha salido ahora Si hubiésemos rascado más En la parte de Lo que me has hecho Todo eso Hubiese salido también ¿Vale? Pero como estamos aquí Haciendo la demostración Como que vamos avanzando Un poco rápido Está claro Que en esa parte Que has hecho Vete apuntando Todas las cosas Porque cada una de ellas Tiene Su trabajo A fondo ¿Bien? Bueno Pues nos queda Vaciar la culpa La culpa Realmente es un concepto Bastante estúpido Porque es como Algo que tienes que tener Que te genera Una tensión tremenda Para que hagas Las cosas correctamente Decir Bien Me pones nervioso Para que luego Haga las cosas bien Súper obvio Es justo al revés La culpa Es una emoción Maravillosa Para manipular A los demás No para que hagan Bien las cosas Si quieres que hagan Bien las cosas Dales confianza Bien ¿Qué pasa con la culpa? Que bueno Que también es maravilloso Pues los niños Es muy fácil Reprimir en ellos Emociones Y por lo tanto Con un poco de miedo Un poco de culpa Un poco de vergüenza Pues ya les tenemos Ahí controlados Y rápidamente conseguimos Que hagan lo que queramos ¿Qué pasa? Que eso de mayores Se nos ha quedado Y de pequeño Asumimos Que si somos malos Nos tienen que castigar Y la culpa Nos dice que hemos sido malos Y por lo tanto Buscamos el autocastigo Nosotros mismos Y el autocastigo Normalmente es el autosabotaje Aunque quiero algo No me lo permito Ese es mi castigo Bien O encontramos Todas esas culpabilidades Irracionales De la infancia Y las sacamos O estamos Saboteándonos Continuamente En nuestra actividad Los niños ¿No aceptan que los padres Hayan hecho algo mal? No Siempre son ellos Los papás no se equivocan nunca Y así de niños en divorcios Que piensan que son ellos Los que han causado el divorcio Porque han sido malos O no han hecho lo suficiente Para que papá y mamá estén bien Bueno, pero eso Bueno, niños hasta Porque llega un momento Que se cae el ídolo Claro Claro, llega un momento En que se cae el ídolo Aparecen las defensas Y a partir de entonces Ya tienes esa maravillosa relación Ahí con tus padres Que perdura eternamente Salvo que vacíes Claro Sí, sí El respeto ese de ¡Papá! Pero ¿Cómo dices esto? Esas cosas Bueno ¿Cómo sacamos Esa información Que está tan metida En nuestro subconsciente? Utilizando las peores frases Que puedes decir A alguien Que te ha hecho daño Es decir Pedirle tu perdón A esa persona Que te ha hecho daño Las frases están puestas No para que no las creamos Están puestas Para que nuestro subconsciente Se la crea Y active la emoción Una vez activa La liberamos Se acabó el problema Pero si no la activamos No vamos a cambiar ¿Bien? Entonces Lo primero Despones ahí a tu madre Y le dices Lo siento Perdóname Por haberte hecho sufrir tanto Que me trataste así Lo siento Lo siento Y perdóname Por haber hecho Que me comportara así Y te he hecho tanto daño ¿No? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Diciendo eso No sé Creo que no le he hecho tanto daño No le has hecho tanto daño Pero así un poquito Un poquito Un poquito ¿No? Aunque le hice un poco de daño Dejo que se vaya Lo siento Perdóname Por haber sido tan mala Que me tuviste que echar de casa ¿Perdona? Lo siento Perdóname Lo siento Perdóname Por haber sido tan mala Y me echaste Por haberme echar O Y me tuviste que echar de casa ¿Cómo te hace sentir esa frase? Y su respuesta ¿No te gusta? No te gusta Aunque no me gusta nada Lo que estoy sintiendo Dejo que se vaya Lo siento Perdóname Por haber sido tan mala Que me tuviste que echar de casa Lo siento Perdóname Por haber sido tan mala Que no me pudiste aceptar de vuelta Aceptar de vuelta Aceptar de vuelta Y mira como reacciona ella Cuando se lo dices ¿Está tranquila? Sí Vale ¿Qué otra frase podríamos hacer así? Te lo siento Perdóname Que resulte injusta Que resulte injusta ¿No sabes? Bueno ¿Vale? O sea Habéis fijado en la frase Que hay que irla cambiando Para sacar Los contextos Que tú tengas Con esa persona Y llegan a ser absurdos Pero si tu cuerpo se revela Si surge rabia Es porque hay una parte de ti Que no quiere sentir esa culpa Porque está dentro ya Si tú no tienes culpa Dices la frase Y te da exactamente igual ¿Pero no puede ser Que digas la frase No si te das culpa Pero te parezca Tremendamente injusta esa frase? Vale Pues entonces Cuando vacíes la injusticia Mira a ver Que queda detrás Injusticia La injusticia Es rabia Y la rabia Se utiliza Para sobreponerse A otra emoción Y esas emociones Que quedan debajo Pena o miedo Y si se juntan Por ahí Lo mismo que da culpa O sea Si tú ves una injusticia Imagín justo Si te das rabia Más allá De que te recono Te parece injusto Lo que estás viendo Sí Sí, sí Pero analizado Con lo que son las emociones ¿Vale? De lo que me estás hablando Es de una conceptualización De una racionalización De esa emoción Pero en lo básico En la emoción La injusticia Es una rabia Debajo hay algo Que es el miedo A que me traten así A que no pueda hacer nada A ti lo que te interesa Es vaciar el miedo ¿Vale? ¿Pero entonces se puede dar El caso de que tu miedo Es una injusticia Y no hagas nada? No, porque si el miedo Si el miedo a que eso ocurra No está en ti Tú no vas a estar presente Si tú no contienes El miedo a ese tipo De injusticias No lo atraes a tu vida De hecho, ¿quiénes se unen? Los que le ha pasado algo parecido Porque emocionalmente Se entienden unos a otros Bueno, eso ya es aparte Porque también A ver, cuando hay un miedo La alcaldesa de Barcelona No quiero hablar de política Y va a los desahucios Yo sé que mucha gente iría Porque tendría miedo al desahucio Ella inconscientemente Puede ser que tenga miedo al desahucio Sí, sí A ver, el que se mueve por algo Es porque es capaz De ponerse en el lugar de Porque emocionalmente Resuena con esa persona Y por lo tanto Emocionalmente se entienden Claro Pero tú empatizas Porque estás sintiendo Esa emoción Si tú no tuvieses Esa emoción Claro Si tú no tienes esa emoción No te puedes poner En el lugar del otro Entonces dices Estás loco ¿Cómo puedes reaccionar así? Claro Porque no tienes esa emoción ¿Bien? Entonces todos Si nos quedamos Dentro de las emociones Todos al final Seríamos seres Empáticos No, no Seríamos seres Absolutamente empáticos Porque estaríamos abiertos A toda la percepción externa Al lenguaje No verbal Vamos Lo leemos con una claridad Meridiana No había falta Interpretaciones Con lo cual De hecho el lenguaje Claro No haría falta Ni abogados Ni El lenguaje Iría perdiendo palabras Porque realmente Sabrías Qué quieres decir Con cada cosa Una pregunta Si Yo siento rabia Por ejemplo Cuando Cuando hay una Cuando alguien Protesta por algo Que yo pienso Que a lo que no tiene razón A quien protesta Que le falta no sé qué Que le tendrían que dar No sé cuánto Ahí cuál es Lo que yo estoy Tafando La injusticia Pues a partir de entonces Todo el que veas Parecido a tu hermano Es decir Que protesta Y consigue lo que quiere Sin hacer nada Te dispara Todo lo que sentías Entonces Ya pero yo En el fondo No tengo No tengo No tengo Yo con hermano No tengo hermano Más que a mí Así sí El que habla de hermanos Habla de primos Habla de compañeros Del colegio Del instituto Del trabajo La gente en general Ese sentimiento Que hay ahora De que parece que Que todo el mundo Que todo el mundo Tiene derecho a todo Entonces a mí eso Me da rabia Digo ¿Por qué me da rabia? Porque a ti no te lo dieron Puede ser Sí Claro Y a ti te ha costado Conseguirlo Sí Entonces tienes miedo De que a ellos se lo den Y entonces no haya para ti Miedo no Porque ya ves Tengo el miedo Que puedo tener En mi antigua de vida La rabia La rabia Tapa No pero no se puede parar Otras cosas O sea me da rabia Porque a lo mejor yo Lo que tengo Lo he conseguido Con esfuerzo Vale ¿Qué es lo peor que puede pasar Si de repente Aparece alguien Que le empieza a dar cosas A esos que piden Y no hacen nada Hombre también Si en el fondo También tienes algo de miedo De que el Estado Por ejemplo Se quede sin un duro Bien Entonces ¿A qué le afecta? Tienen que dar ahí Todo para ¿Y a qué le afecta? A ti Bien Luego siempre nos estamos Moviendo por ese miedo Y es el tema De los partidos políticos Es decir Cada partido político Está defendiendo Un miedo diferente Y no te vas a poner de acuerdo Porque tu miedo No encaja con el del otro Bien ¿Vamos a resolver los problemas así? No O nos quitamos los miedos Para entendernos O no hay manera Porque lo que yo veo Obvio Desde mi miedo Es absolutamente Irracional Desde el otro miedo ¿Vale? ¿Algo por el Andrés? Sí Cuando veamos Un proceso de injusticia Social, la calle O utilidad personal La reacción que tengo Es decir Veo a ver si eso Me está afectando Desde el punto de vista El miedo Lo dejo a estar Me meto O no me meto Quiero decir De justicia hasta ahí Sí Lo que me supiste a mí Ahora en la contra Es decir Lo que me motiva A actuar o no Es algo que Nace dentro de mí Sí Entonces ¿Cómo te voy a luchar O dialogar contra ese? A ver Voy a ver si encaja el ejemplo Tú puedes decir A ver Yo quiero ser surfero Pero hasta Ser surfero De estos que Cabalgan las olas Con una tabla Pero Hasta que no sepa Dar dos vueltas Con la tabla Sin caerme en una ola No voy a intentarlo ¿Bien? Y entonces Estás en tu entrenamiento Tal Haciéndolo Hasta que Lo consigas ¿Bien? Y eso te tiras dos años O Hay otros que dicen Bueno ya lo conseguiré Pero mientras voy surfeando Me lo paso bien Y voy probando Y lo voy haciendo ¿Bien? El objetivo al final Es el mismo Dar las dos vueltas ¿Bien? Pero uno tiene una experiencia Y el otro tiene otra Puedes pasarlo exactamente Igual a la vida Es decir El objetivo final Es deshacerte De esa carga emocional Que hace que se generen Esos conflictos ¿Cómo lo hagas? Apartándote del conflicto Y no haciendo nada Y vaciándote tú O Actuando en el conflicto Y luego vaciándote tú Ya es tu decisión Tú verás Cómo quieres disfrutar Tu película Eso es cuestión De De gustos Si lo liberas Al final Si liberas Ese conflicto interno El cambio Se va a dar Lo que quedan Son los detalles De cómo lo has vivido tú Esos detalles Al final son los bonitos Porque cuando recuerdas Es lo que te queda Pero parecería triste Tener justicia En la calle Y no actuar Quiero decir Este Pero te parece Finalmente Está La omisión O sea Si tú ves Un accidente En la carretera Tienes que socorrerle O llamar O tal O sea Si no puede O sea Porque está penado La omisión No, no, no Pero está bien Está bien Porque es llevarlo Al extremo Bien Y en los extremos Es cuando se ve Hasta donde aguantan Las normas Claro Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Estamos en un juego Bien En el que El objetivo sería Quitarnos esos patrones Que nos hacen daño Bien Esos que nos hacen repetir Una y otra vez El mismo conflicto Tú puedes separarte De la sociedad E intentar resolver El conflicto Por tu cuenta O puedes interactuar Con la gente Como tú quieras Y luego Vaciar Esa Carga Con la que has contactado La vía rápida Es quedarte con la gente Porque te van a estar Poniendo delante de ti Todas las emociones Que tienes ocultas La lenta, lenta, lenta Es irte al monte Porque allí Lo ocultas todo Y a ver cuando lo encuentras ¿Vale? Entonces La vida Se basa en Interaccionar con los demás En vivir experiencias Por lo tanto Esto no significa No, me quedo aquí parado Hasta que vacío mi mente Y mis emociones Y entonces Y entonces Te has perdido la vida ¿Para qué? Bien Esto es Poneos ejemplos Menos trascendentes Como una carrera ¿Vale? Tú sabes que vas a Actuar de arquitecto después Vas a tener Un 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 trabajo de arquitecto Pero no te amargas la vida Durante la carrera Pensando que no eres Arquitecto todavía El vivir el día a día Claro, vas viviendo el día a día Vas experimentando Vas aprendiendo Nuevas capacidades Y luego las expresas Sí, pero cuando dices eso Como él dice Ante una situación De la vida Que te encuentras Pues con un accidente O con una Unjurricial Haz lo que te llame Haz lo que te llame Pero luego Analiza toda esa carga emocional Y si no es paz Vacialo ¿Bien? Porque luego está La otra parte Que es ¿Qué situaciones Estoy atrayendo yo Continuamente? Porque si yo me vacío Esas situaciones No se dan O sea que si tú vas tal Tú no tienes un accidente Ni nada Pues hay gente Hay mucha gente Que no tiene ni uno Pero yo creo también El peligro de eso Muchas veces es que Eso que Vemos injusticias Por todos los sitios Parece que somos Los salvadores del mundo Enfrentándonos A esas injusticias Pero no nos paramos A vernos a nosotros mismos Claro Entonces tampoco sirve De nada Ayudar al mundo entero En las injusticias Porque las vamos A seguir atrayendo Cuando ni siquiera Somos capaces De vernos a nosotros mismos Claro Proyectamos un montón de veces Y además Te lo dicen Que estás proyectando Y te dicen No, no, no Yo no ¿Sabes? Entonces salvar al mundo Sin salvarte a la vida Poco me parece Y es que A ver Si hay una injusticia Significa que hay una parte Que no entiende a la otra ¿Bien? ¿Cuándo se produce Esa falta de entendimiento? Cuando hay un estado emocional Intenso Yo me siento amenazado El otro se siente amenazado Y por supuesto No voy a dejar Que tus razones Que son tus soldados Entren en mis defensas Ni de coña Entonces Si yo Lo único que hago Es actuar Según mis emociones Voy a estar repitiendo El mismo bucle Llamando cabrones a unos Y los otros sintiéndose Amenazados por ti Y poniéndote más normas Tal cual Porque el miedo Que tienes tú Que te mueves A partir de la rabia Le induce miedo Al otro Y también se mueve A partir de la rabia ¿Qué consigues? Un conflicto continuo Si tú vacías Esa parte de ti Que está Realimentando ese conflicto Tú cuando vayas A esa situación injusta Vas a ir En un tono calmado Bien Entonces todos los que están allí Lo primero que se van a quedar alucinados Van a decir ¿Cómo puede ser que este esté tan calmado? Bien Y luego Van a bajar Y van a empezar a entenderse unos a otros Porque van a contar Qué es lo que temen Y claro Cuando cuentas lo que temen El otro te Te da más cancha Entonces Es cuando se encuentran las soluciones Pero mientras te quedes en la parte solo de acción externa No hay manera Eso lo explicaste en una clase anteriormente En relación al mundo laboral Sí Y lo puse en práctica con una compañera Acababa de discutir con ella Sí Con un tema Entonces dije Vamos a ver si funciona Y sí es verdad que funciona Fui muy tranquila La hablé La toqué Ella al principio se sorprendió Claro No traté el tema Hasta que ya hablamos de otras cosas Y se acabó el problema Me apustó Me apustó porque Me sentía que la que había tenido La que había iniciado la discusión Y había tenido El eso había sido ella Pero Nada, no pasa nada Eso de ir tú Convencida de que De que no pasa nada Y que lo vas a hablar con ella Y que más Vas a volver a la situación que tenías antes De discutir Y he vuelto a la situación que tenía antes De discutir Claro Lo que pasa es que ahí parece que tiene que haber Siempre En ese caso por ejemplo Tiene que haber Una persona Si una de las dos Tiene mucha templanza Y sabe lo que tiene que hacer Pues claro Ahí controla Y pueden llegar a hablar Pero esto no es cuestión de una persona Esto es cuestión de Yo ya sé Cómo dejar de sufrir A mí ya el otro me da igual El otro que haga lo que quiera Yo hago mi trabajo Para dejar de sufrir Y curiosamente Cuando yo dejo de sufrir El otro también Pues bueno Eso que se lleva de beneficio Pero Un conflicto entre dos personas Lo puede solucionar Si una de ellas Nada más Claro En cuanto una de ellas Sale del estado Emocional intenso Una de ellas Dice Pues yo no me voy a enfadar Con ella Aunque me diga lo que diga No, no, no No es cuestión No es cuestión de no me voy a enfadar Sí Porque entonces Sí, sí Como tú digas No me voy a enfadar Y el otro sepa La palabra que a ti te dispara Te la dice Y se acabaran todos tus esfuerzos De no me voy a enfadar No, no Yo si yo me enfadar Y que me diga lo que me diga Yo no me voy a enfadar nunca Mira Si te repite una persona Hijo de puta Veinte veces Te digo yo Que te acabas cabreando Pero así Pero además riéndose Como Ah, hijo de puta Ya está Te pongo el ejemplo Te pongo el ejemplo Para que no caigamos En el No sé cuál sería el término En la inocencia de creer Que mi voluntad Lo resuelve todo Llevamos miles de años Actuando a través de la voluntad Y estamos con guerras En todo el mundo Por Dios Un poco de Conciencia de uno mismo Mi voluntad dura Lo que tarda en cabrearme No, pero no O lo que tarda En dispararme el otro Ese cabreo Dispararme el miedo Entonces ya No sé hacer nada No, no A lo mejor Lo he explicado mal No decía que una persona Tiene que poner la voluntad Sino que una persona Tiene que ser Eso sí Tiene que ser Ahí Entonces si una de las dos es Claro Ahí se puede resolver Entonces el primero Que se haga consciente De las emociones Y suelta toda esa carga emocional Y llega a la calma Claro Ya puede conseguir Por mucha buena voluntad Que tenga los dos No van a conseguir Claro, claro, claro Uno de los dos de carne Tu ejemplo ha sido interesante Porque muestra Un estado intermedio Es decir Yo logro entrar en esa calma Voy a la otra persona Con esa calma Y consigo eso Bien Si tú te quedas en tu sitio Y vacías del todo La carga emocional Es la otra persona La que viene Esa es para la persona Ah, por nada Esa ya es para nota Esa es una persona Que tiene un carácter Así como Da igual Da igual Si logras hacer ese trabajo A fondo Va de esa manera Pero Tienes que hacerlo a fondo Y a saber que te encuentras dentro Asociado a esa persona Porque la persona Que peor te caiga Estará relacionada Con los conflictos Más gordos que tú tengas ¿Vale? Sí, eso dice También es cuestión De ser un poco práctico Por ahí al fondo Yo tenía una pregunta En todo proceso Que has hecho Se ve muy claro Cuando Las preguntas Sí Que ayudan A que encuentres Una fase De tu estabilidad Sí Pero cuando tú estás Haciéndolo solo Sí Yo creo Que yo no sería capaz De preguntarme tantas cosas Claro Por eso está apuntado Esto en la web Tienes una página ahí Imagínate que yo estoy En una situación O de Bueno Sí O de pena O de rabia O de lo que sea Sí Entonces Yo entiendo muy bien La primera Sí De intentar Buscar Ese recuerdo Esa cosa Intentar Ponérmelo dentro De mi cuerpo Sí Y a través de una relajación Echar Sí Muy bien Hasta ahí Creo que lo conseguí Vale Luego Por lo que yo veo Te tienes que Que dar Como una derivada más Y decir Esto que ha pasado Puede ser El final Pero lo más seguro Que no lo sea Te haces otra pregunta Para ver si te queda Un rastro Por ahí dentro Sí Claro Según la materia Con la que sea Sí Pues a lo mejor Las preguntas No son las que se Tenéis en la web Una página Que precisamente es El duelo Y eso es una página así Como Con 100 preguntas Precisamente para hacerte Consciente de todas Las asociaciones Que tú tienes Con el duelo Y esa es la parte Que te vas apuntando Con un papel Y luego te vas Trabajando todo Y si tú lo hicieras Sola Sí Lo que harías Es coger esas preguntas Y ir De una en una Por cada una de ellas Cada pregunta Exacto ¿Qué reacciones Tiene tu puesto Con esa pregunta? Y relajas Hasta que esa pregunta Ya no te diga nada Y pasas a la siguiente ¿Vale? Porque es que yo Digo Con todo esto Yo ya no me acuerdo Ni de la primera pregunta Que has hecho Claro, claro No, no Esto está apuntado No te preocupes ¿Vale? Gracias Volvemos Aquí la tienes Siguiente frase Te quiero y gracias Te quiero y gracias Por todo lo bueno Y lo malo Que me has hecho vivir Mamá Te quiero y gracias Por todo lo bueno Y lo malo Que me has hecho vivir ¿Y cómo se reacciona Tu cuerpo? Estoy bien ¿Y ella? También Bien Bueno La última frase Estas frases Están sacadas De un Un sistema De resolución De conflicto Hawaiano Es tribal ¿Bien? Pero en Occidente O utilizas la palabra Culpa O no sacas Lo que está ahí tapado ¿Bien? Por eso He añadido una frase más Que no te deja escapatoria ninguna Miras a tu madre Y le dices Mamá Todo lo que has sufrido En la vida Es culpa mía Porque yo lo quise así Mamá Todo lo que has sufrido En la vida Fue culpa mía Porque yo lo quise así ¿Cómo se siente tu cuerpo? Muy bien ¿Bien? Sí Vale, perfecto ¿Bien? Esa frase Al cerrarte Te va a sacar la culpa Sí o sí Todo lo que tengas ahí dentro No te deja escapatoria Si la activas Lo siguiente es soltarlo ¿Bien? Descargamos toda la culpa Y pasa como con ella Dice la frase Y es como Pues vale No pasa nada No tiene sentido para mí Porque las frases Tienen un sentido Se sienten Si no se sienten Para ti No tienen importancia ¿Vale? Yo tendría que descargarme Mucho para que Claro 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 Rebelión Me pone que vamos ¿Bien? A ver Además Todas estas frases Fijaros Que están al final De todo el proceso No se utilizan Al principio Porque claro Has tenido que descargar Toda la tensión emocional Todo el dolor Que tenías Para poder decir esto Que es lo más gordo Sin nada más Empezar un duelo Sueltas Todo lo que sufriste Es culpa mía Pues ya vamos Es que cuando te parece Que es absurdo total Que no es cierto Claro Pero como lo rechazas Fuertemente Significa que hay una parte De ti que teme Que sea cierto Entonces eso es lo que Queremos sacar Y una vez Soltamos ese miedo A ser malos No nos sentimos malos Pues todos nos van a aceptar Porque no somos malos Pero mientras haya miedo Estamos buscando ahí La señal del otro Que dice que ahí Me ha pillado O sea que yo entonces Al sentirme tan así Es que yo tengo mucha culpa De ser mala O miedo a ser mala O miedo a ser mala Miedo a ser mala Puede ser Y es que Es que Coger las galletas Coger las galletas Con cuatro años Que estaban guardadas Es de niños malos Bien O sea que puede ser Tonterías de ese estilo Sobre todo cuando luego Te dicen Ya es que tú comiéndotelo todo Y los pobres niñitos de África Muriéndose de hambre Entonces claro Ya te asocian Me como la galleta Cuando se mueren Los niños de África Soy súper malo Y si tú has hecho actos Violetos Fuertes Sí ¿Tú puedes llegar a La paz Y si los han cometido Contigo también Es que A mí me parece Que O sea Casos en donde Pues porque eso Socialmente Hay unos No sé cómo decirlo Los estándares Etcétera Etcétera Pero Casos de violencia grave Incluso de muerte Sí, sí Creo que no te lo puedes Permitir a ti mismo ¿No? Liberarte Hasta el Decir Estoy en paz Pues si no te lo permites Cualquier asesino Entraría en un proceso De este tipo Y dejaría de ser un asesino Claro Que es lo que queremos ¿No? Que deje de ser asesino Si tú estás en paz No quieres matar a nadie Si el asesino El asesino Tiene Tiene un Un proceso interno Tú has cometido Un hecho Que es objetivo Sí, sí Sí Claro Pero a ver Aquí entramos en un tema interesante A ver En el estado en que vivimos En el mismo España Constitucionalmente El sistema penal Se basa en la reinserción Es decir Tú lo que buscas es Que aunque una persona Haya cometido un hecho El que sea Lo que estás buscando Es que esa persona pueda Volver a ser una persona buena Para integrarse en la sociedad Y no volver a cometer Ningún acto que haga daño Sí, sí, sí Yo creo en eso Bien Esto Y sé esas cuestiones Claro Pero Y yo entiendo Que alguien No hay que De alguna manera Condenarlo para siempre Condenarlo para siempre Sino intentar Que hubo un momento En su vida Y que eso no vuelva a ocurrir Pero yo prefiero a ti Como persona Que has cometido Este delito Gravisión ¿Cómo te liberas A ti mismo? Con este proceso A ver Si es que El problema de todo esto es Esto es un proceso Que funciona Con tus neuronas La relajación Le da igual Lo que tú estés pensando La relajación es Hay tensión física Si hace relajación Se va Los pensamientos Van aparte Eso no No tiene que ver Con este proceso Cuando tú llegas Al estado de paz Significa que Toda tu rabia Todo tu rencor Toda tu frustración Todos tus remordimientos Se han ido No están Sabes lo que has hecho Pero entiendes Que era lo único Que podías haber hecho En ese momento Porque cada persona Hace lo único Que puede hacer Dependiendo del estado Emocional Que vive En cada instante Salvo que estés en paz No eres libre Claro Pero entonces No tendría que haber Ningún sistema Judicial Ni ningún No tendría que haberlo Ni ningún juicio en la tierra Como se suele decir No tendría que haberlo Si esto se aplicara Si esto se aplicara Pero como no se puede aplicar Porque no se conocía Y se resolvían los problemas De otra manera Tenemos el sistema Que tenemos Que es Idealmente Soñamos con que se puedan Reinsertar las personas Pero en la práctica Si la persona no está reinsertada No debería de salir de la cárcel Es decir Si tú eres un peligro Para la sociedad Y no hay manera De cambiar tu comportamiento Quédate en la cárcel Sin tiempo Es decir O te curas O no sales Porque si no Vuelves a hacer daño Si fuésemos coherentes Bien Pero como andamos Con una pata En el idealismo Y otra pata En ser práctico Pues tenemos lo que tenemos Te pongo 30 años Y bueno Vale Pues si eres un psicópata Y no has salido De tu enfermedad Pues vas a tener Los mismos problemas de siempre Y si eres una persona Que tiene un proceso interno Que se libera de todo En dos años Pues todavía te quedan 28 Para estar ahí Perdiendo el tiempo Porque encima Si puedes salir Contribuyes en algo A la sociedad Pero si estás dentro De la cárcel Encima la sociedad Es que te está pagando Por no hacer nada O sea Es que somos súper absurdos Incluso desde el punto De vista económico Es súper absurdo El sistema Bien Pero lo que te está Indicando es El sistema No sabe Cómo se reinserta La gente No tiene ni idea Sabe que hay gente Que le ocurre Y hay otra gente Que no Entonces se queda Con una solución Intermedia absurda El día Que se sepa Realmente Cómo funcionan las cosas Se pruebe Pues entonces Todo el sistema judicial Penal y todo Tiene que cambiar Porque la responsabilidad De todo eso Del comportamiento De las personas Bien Ya no se le puede Atribuir a la persona Si tú Con cinco años Tuviste una serie De De vivencias Que han marcado Cómo funciona tu cerebro A partir de entonces ¿Qué culpa tienes ahora? Bien Entonces Lo de los juicios No tiene sentido Lo único que tiene sentido Es Vale Has cometido esto Significa que estás mal Bien Vente para acá Vamos a hacer un tratamiento Para sanarte Y una vez que estés bien Sale Y ya no hay ningún problema Pero por los dos lados Es decir No solo se trata Al que comete El delito Es que la víctima También tiene que tratarse Porque la víctima También está irradiando Eso que va diciendo al mundo Soy víctima Bien Entonces claro Todo lo que sean predadores Huelen a la víctima Y van a la víctima Si tú quieres vivir Una y otra vez Esa situación O estar tutelada Toda tu vida Eso no es vida No es libertad Tienes que cambiar tú Tienes que liberarte De todo eso Una vez sales De ese estado Ya no atraes Esas cosas Entonces hay que hacerlo Por los dos lados ¿Vale? Bien Último paso La integración Te la imaginas Delante de nuevo La abrazas Haces el gesto De abrazar Y le dices Fúndete en mí Y estaremos juntas Para siempre Mamá Fúndete en mí Y estaremos juntas Y siente cómo entra Dentro de ti ¿Bien? ¿Sí? ¿Te has emocionado? ¿Un poquito? Aunque me he emocionado Dejo que se vaya Aunque me he emocionado Aunque me he emocionado Aunque me he emocionado Dejo que se vaya Aunque me he emocionado Dejo que se vaya Emocionarse Las lágrimas de alegría Lo que te están diciendo Es que por un lado Hay alegría Y por otro lado Hay pena Cuando haces eso De abrazar a una persona Y te vienen todas las lágrimas Es porque te estás acordando De todo el tiempo Que has sufrido Por no tener ese contacto ¿Para qué quieres ese sufrimiento? Entonces Si no te deja disfrutar De la persona que tienes delante Por eso ¿Vale? La emoción Esa que surge De lágrimas Que tenemos que asociada Como algo súper bonito Me está condicionando Si es que no la necesito Si yo lo que necesito Es poder abrazar a la persona Y sentirla En total Calma Si eso es Lo que me da La felicidad completa ¿Bien? Volvemos a hacer el proceso La abrazas otra vez Estás en paz ¿Vale? Muy bien ¿Cómo ha cambiado tu estado? De ver a tu madre al principio ¿A cómo la ves ahora? Ahora ya Ya no tengo rabia Ya no tienes rabia, ¿no? ¿Vale? Pues este es el mismo proceso Que vamos a utilizar El próximo día Cuando tratemos relaciones Es el mismo proceso Para resolver cualquier tipo De conflicto Lo que tenemos que tener en cuenta Son los detalles Los aspectos Que van asociados A cada tipo de conflicto ¿Vale? Como veis Es un proceso Con unos cuantos pasos Normalmente Nos vamos a quedar Aquí arriba En cuanto somos capaces De recordar una situación O ver a una persona Y no desestabilizarnos Ya pensamos Que lo tenemos superado Y fijaos Todo lo que va debajo Si no resolvemos Todo eso que está debajo Seguimos manteniendo Los mismos patrones ¿Vale? No sufrimos con ellos Bien, no sufrimos con ellos Pero los sufrimos Todos los días Están ahí Una y otra vez Si tú quieres salir de eso Vivir otra vida Diferente Tienes que deshacerte De los patrones subconscientes Que te están Casi llevando A donde está el conflicto Son esas casualidades De hoy no fui por esta calle Fui por esta otra Y es que vi Y qué casualidad Que ese día Coja la calle Que no es Como si tiene El subconsciente Tuviera un radar Que va buscando Sus patrones Y los conflictos De su patrón Y ahí va Se los encuentra ¿Vale? Esa es la clave Darme cuenta Que tengo que vaciar Todo eso Para poder ser libre Y hasta que no sea libre Mis decisiones Las toman mis emociones ¿Vale? Una vez que soy libre Ya decido Qué quiero vivir Con qué intensidad Con qué emociones Hasta cuándo ¿Bien? Como la película Me la pongo La quito Cuando yo quiera Pero no me arrastra ¿Bien? Bueno Pues nos vemos El próximo día ¿Vale? Venga ¿Cuántas tiempo buscas? ¿Cómo tiene que emplear uno Cada día Porque cada día Es un juego ¿Qué es esto? A ver En el fondo El tiempo es el que necesite Cada uno Porque cada uno Tiene su serie De vivencias Asociadas al problema Entonces El tiempo que tú necesites En el fondo Esto No es más Que un camino espiritual Los caminos espirituales Están diseñados Para llegar al orden interno ¿Bien? A esa calma interna Esto es lo mismo Estás buscando esa calma interna El camino espiritual es de por vida Porque siempre hay algo que puedes mejorar ¿Vale? Pero cada vez estás mejor El próximo día El próximo día Son relaciones personales Sí Eso es ¿No? Sí Gracias 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 Gracias.